Hoy en este aniversario teníamos que hablar con ella porque tiene anécdotas comunes que todo ex Erasmus comparte así que mucha gente se va a sentir identificada y los que están al caer pues van a decir a lo que me espera, ¿no? Madre mía, Raquel, buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando para hablar con vosotros Bueno, a ver, en tu libro nos cuentas un montón de experiencias del Erasmus que a la gente que nos está escuchando, que ya tiene claro que se va a ir ¿Qué cosas le van a ocurrir fijo en el Erasmus? Le van a ocurrir millones de cosas pero para empezar, por ejemplo, ahora que están a punto de empezar la beca les diría que cosas como la maleta que tengan ya pensada y planeada que la reduzcan a la mitad porque ese tipo de cosas que todo el mundo mira al principio tipo mi líquido de las lentillas, mi marca de champú, todo eso que lo dejen atrás porque se van a una ciudad europea, no a un pueblo de la selva camboyana así que va a haber de todo y que dejen espacio para meter comida que es lo que importa y lo que van a la vida al principio en la vida social Eso es, hablemos de la comida, que esto es importante mucha gente cuando está en Erasmus echa de menos el jamón, el fuet y esas cosas eso es cierto, ¿no? Eso pasa, ¿no? Hombre, eso pasa porque al final forma parte de nuestro constructo cultural y la comida al final es una forma de relacionarse tan importante como el idioma a la gente también le recomendaría que se vaya preparando su mejor receta de tortilla de patatas y esas cosas porque va a tener que hacer unas mesas que van a ser como una conferencia de la ONU con quesos franceses, tortilla de patatas, panes polacos, embutidos alemanes así que nada, que vayan preparando el paladar y que lo tengan muy abierto igual que la mente ¿Cuánto embutido habrán reclutado en los controles de acceso de los aeropuertos a madres que van a visitar a sus hijos al extranjero en Erasmus? Oye, Raquel, te iba a preguntar por el amor, el amor en el Erasmus porque claro, hay mucha gente que tiene pareja y de pronto se va al Erasmus y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Corto o no corto? Pues nada, yo le diría a la gente que si nada más aterrizar en la ciudad de Salami si ahora tienen necesidad de cortar con su pareja de toda la vida o de los últimos años que lo hagan sin ningún problema que si creen que su pareja puede sobrevivir al Erasmus adelante porque es posible, ha ocurrido, se han dado casos si creen que su pareja formada en el Erasmus puede durar adelante también porque puede ocurrir y que se dejen llevar y que vayan muy abiertos y que recordemos todos que la mejor forma de aprender un idioma es siempre en la cama así que es un intercambio cultural muy importante también O sea, hay una leyenda que dice que lo primero que se aprende de un idioma son los insultos y el amor Sí, siempre, siempre o sea, los insultos que es como el lenguaje básico la forma de comunicarse esencial que vas a tener con la gente a la que conozcas y además en muchos, en todos los idiomas porque después ir de Erasmus, Italia y aprender insultos en alemán o términos cotidianos en inglés así que nada, que te prepares para construir frases en cuatro idiomas a la vez Sí, para insultar si somos Europa Raquel, se dice que las parejas nos van a sobrevivir como tú has dicho pero el cliché máximo es si tu pareja se va a Erasmus, se acabó ¿Qué porcentaje como experta dirías que hay de que tu pareja y tú sobreviváis a un Erasmus? Buf, yo diría que puede ser entre un 5 y un 10% pero todo es posible y todo puede ocurrir así que nada, adelante, que Erasmus no tiene por qué significar la tumba del amor Erasmus, ya tenemos titular, Erasmus, la tumba del amor Erasmus, la tumba del amor y el nacimiento y la cuna de muchos otros amores además Bueno pues Raquel Piñeiro, que sigas teniendo mucho éxito con ese cómic que se publicó en 2015 Cosas que nunca olvidarás de tu Erasmus Te seguiremos a la pista, ¿vale? Un besito muy grande Muchas gracias Gracias Adiós Raquel Music inspires life